¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la comunicación. Bueno, se conoció el día viernes que elevó a juicio lo que se conoce como la causa Caballero 3, que es una causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar aquí en la provincia del Chaco. Sí, efectivamente, bueno, en atención a que ya las partes querellantes y el Ministerio Público habían requerido formalmente la elevación a juicio, y habiéndose vencido el plazo que tienen las partes para presentar la defensa, se clausuró parcialmente la instrucción porque oportunamente la Fiscalía hizo un requerimiento de instrucción contra distintos imputados y el proceso siguió adelante en relación a algunos y a otros. Si bien se pudo proceder a realizar algún tipo de medidas investigativas, por allí faltan todavía completar algunas o no están en condiciones de ser elevadas. Entonces, la defensa, perdón, la causa se eleva parcialmente en relación a una cantidad de imputados determinados, que son Casco, Ibarra, Roldán. Roldán, que dicho sea de paso, bueno, ha fallecido, creo que fue ayer, porque estaba con un problema de salud importante. Bueno, también contra Francisco Álvarez, Gabino Manader, Francisco Rodríguez Valiente, después creo Pateta, Betoli y José Marín. Todos estos habían sido requeridos por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormento agravado, algunos desaparición forzada de personas, y bueno, ha sido elevado el expediente a juicio, así que, bueno, estamos en la última parte ya del proceso. Bueno, todas estas personas que usted nombró, que dijo, bueno, una fallección en la jornada del día de ayer, producto de un estado de salud complicado, son gente que pertenecía en esa época a la Policía del Chaco, al Servicio Penitenciario Federal y al Ejército. Así es. Bien, y los lugares donde se llevaron los tormentos serían la Brigada de Investigaciones, que conocemos nosotros como la Casa de la Memoria, frente a la Plaza 25 de Mayo, pleno centro de la ciudad, también la U7 y la Acadía de la Policía. Sí, así es, y esto fue parte de este plan sistemático de represión que hubo, bueno, en esta etapa tan detestable, ¿no?, que es denominada del proceso militar, o el plan de liberación, como se llamó de alguna manera, y que en definitiva, hoy, digamos, todavía se están juzgando a un sinnúmero de personas que habían participado oportunamente, y aún hoy se están buscando a un número determinado de víctimas que hasta el día no apareció, ¿no? Claro, bien, esta causa son 33 las víctimas, ¿hay algunas de ellas que están desaparecidas? En este caso, a una de las personas que fue, o a algunos de los imputados, sí, se los juzga por desaparición forzada de personas en prejuicio de Oviedo, Lauroni, y Almirón de Lauroni, y Arce. Bien, bueno, para que la gente entienda, ¿no?, la etapa de instrucción terminada, es decir, la investigación que tienen los fiscales, y también usted como jueza de instrucción, en primera instancia, está culminada, esto va a ir a un juicio oral y público, en donde seguramente un tribunal federal va a juzgar la participación de todas estas personas. Así es, ahora llega el tribunal oral, seguramente fijarán audiencia de juicio, y bueno, el tribunal oral determinará si el juicio se hará igual en esta etapa de pandemia, si se puede hacer en forma remota, ya que algunos tribunales están utilizando esta modalidad. Creo que, bueno, es un momento importante, porque se va avanzando en todas aquellas causas que fueron iniciadas, como también parte del compromiso y la finalidad del nunca más, que no ocurran estos hechos, y de alguna manera mostrar que el derecho está vigente, para no repetir, sobre todo, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver. Gracias por ver el video.